Vamos a charlar para la agencia DERFE, para DERFE.ar, con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, me refiero a Sergio Checho Basile. ¿Cómo estás, Checho? Gracias, como siempre por atendernos. Por favor, un gusto, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Bueno, hubo una nueva reunión, un nuevo encuentro de, si no me equivoco, representantes de los 11 partidos. 11 son de lo que intenta ser un frente de frente, todavía no tiene nombre, pero periodísticamente lo venimos mencionando de esa forma. ¿En qué se avanzó, Checho, en este nuevo encuentro? Bueno, muy preocupado por la seguridad, fue también un indicado que se dio a conocer públicamente, en algo que estamos viviendo y, bueno, que tiene mucha trascendencia a nivel internacional, por lo que ha sucedido en Rosario, con la figura de Messi, con situaciones de violencia que vienen en escalada y que, por el lado de Aníbal Fernández y Perotti, no encuentran una solución. Para nosotros, Aníbal Fernández y Omar Perotti, es la muestra clara de lo que no queremos ni para la Argentina ni para la provincia de Santa Fe. Justamente son dos personas que realmente se pelean por una cuestión exclusivamente particular, pero desatienden la cuestión de planificación y seguridad en todos los estamentos, no solamente en la ciudad de Rosario. Creo que es necesario poner las barbas en remojo, bueno, esta confluencia de 11 partidos, lo que intenta, por lo menos, es poner el debate realmente muy serio de lo que es la seguridad en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. No lo venimos diciendo ahora, lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo. También Perotti fue parte de un eslogan de paz y orden que nunca pudo cumplir. Fue la principal estafa a nivel electoral y, obviamente, impuesta en práctica de un gobierno que no pudo dar solución a la seguridad. Bueno, básicamente, estos 11 partidos lo que quieren es transformar la provincia de Santa Fe, cambiarla. Sabemos que es un retroceso permanente de este gobierno de Perotti, y no solo en la seguridad, sino también lo que estamos viviendo en educación, también con una paritaria que no se pudo saldar, que, bueno, recién hoy comenzaron las clases en la mayoría de las escuelas públicas de la provincia. Bueno, un sinfín de cosas, de preocupaciones, y un año electoral que se avecina y que, bueno, nos encuentra juntos marcando una agenda, pero sobre todo ideas claras de gobierno para lo que viene de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. Ustedes ya han mencionado que su precandidato a gobernador es Maximiliano Pujaro, digo, desde el radicalismo y también un sector del PRO, creo que también estaba detrás de esta idea o de postulación. Y en el caso de que otros partidos estén pensando en presentar candidatos, ¿ya se habló de si va a haber paz y demás? Sí, bueno, es una de las posibilidades, una interna abierta, también es la forma de, o menos, definir quiénes son los mejores candidatos. Nosotros con Maxi hemos tomado la decisión de encabezar un proyecto que nos permite también hablar con distintos partidos en esa agenda común. Hemos generado rondas de encuentro el año pasado, desde febrero del año pasado hasta esta fecha, muchas recorridas en empresas, en sectores productivos, en escuelas, obviamente atendiendo a los temas de salud, que son importantes, que es un tema prioritario también para la provincia de Santa Fe. Y bueno, si hay otros candidatos, indudablemente se va a definir, se va a intentar también acordar con distintos espacios. Lo que sí tenemos muy decidido es que Maxi quiere ser gobernador de la provincia, está trabajando para eso. Nosotros lo acompañamos, sobre todo, en el departamento de la capital. Y en este trayecto y en este trabajo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, también vemos la comisión y de la gente que se suma, que sabe que tenemos ideas claras, que tenemos el compromiso de asumir con responsabilidad los destinos de la provincia de Santa Fe, del minuto cero. Y también entendiendo que hay un equipo de gestión, de exministros, funcionarios, hombres y mujeres, que están dispuestos y que lo siguen haciendo, en establecer estrategias claras en distintos ejes de gobierno. Así que bueno, en ese camino estamos. Si hay otro candidato o dos candidatas, bueno, se estará discutiendo. Y si no se puede llegar a un consenso en el marco de un diálogo para poder definir listas únicas, bueno, seguirá a las PASO y la gente tendrá la posibilidad de elegir. Bien. Checho, te cambio de tema porque veía ayer una información que tiene que ver con las personerías jurídicas en asociaciones civiles. Si no me equivoco, ¿estabas trabajando en eso? Sí, bueno, estamos trabajando muy fuerte en eso, Andrés. Vos sabés que copa de leche, clubes, instituciones que trabajan con los jóvenes en educación, en seguridad vial, tienen muchas dificultades para conseguir su personería jurídica, para tener los papeles en orden, como uno puede decir vulgarmente. En eso trabajamos con la Asociación Civil Foro Santa Ficino, donde tenemos un grupo de profesionales que ponen a mano de manera gratuita a aquellas instituciones que se acercan, que también la idea no solamente es constituir personería jurídica, sino brindarle el asesoramiento permanente a este tipo de instituciones que son una herramienta muy fuerte, muy importante en cada localidad, porque quizás hacen un trabajo donde el Estado no llega y realmente nosotros queremos acompañarla, es una herramienta que ponemos a disposición de la ciudadanía, ya más de una veintena de personeras jurídicas, de asociaciones civiles que fueron consolidadas y conformadas, que ya también integran una red de trabajo con la Asociación Foro Santa Ficino, que se encuentra en la ciudad de Santa Fe, en la calle Avenida Freire, al 2732, que también invitamos para que puedan acercarse, para poder confundir con una idea clara, un objetivo de por qué constituirse, por qué hacer un trabajo que apuesta a lo colectivo, y bueno, nosotros en nuestro lugar, un asesoramiento jurídico, para que, bueno, justamente esa personería jurídica le permite también generar convenios, establecer ideas de programas, de asistencia, tanto provincial como nacional, y también a veces en ámbitos locales. Claro, sin esta ayuda que ustedes están dando, Checho, estas instituciones, asociaciones, tendrían que, bueno, en definitiva, poner algún tipo de dinero en abogado, escribano, ¿cómo sería? Sí, exactamente, cuesta mucho tener una personería jurídica, también cuesta mucho sostenerla en términos administrativos, con los libros de acta, con los balances al día, para el certificado de subsistencia, bueno, hay una vida legal y jurídica que hay que tener, siempre decimos, ¿no? Cuando uno tiene una personería jurídica, es un nacimiento, pero después hay que acompañar ese crecimiento, ¿no? Cómo va alimentándose, y también no perder de vista que es necesario la administración real, y con pieza transparente de estas asociaciones civiles, bueno, desde nuestro lugar, con equipos profesionales que lo hacen realmente con mucha voluntad, de manera gratuita, lo estamos acompañando y hace crecimiento de la sociedad. Checho, la última, háblame sobre tu idea en torno al boleto educativo gratuito. Bueno, ahí nosotros tuvimos bastantes dificultades con, obviamente, poner el mejor servicio del boleto educativo gratuito, por problemas de plástico, quizás no puedo posibilitar el alta de lo que es el boleto educativo gratuito, nosotros entendíamos que una línea única de atención telefónica puede brindar ese mejor servicio, hoy cuando uno tiene problemas puede dirigirse por mail o por redes sociales, esa respuesta a veces llega de atardía, o no satisface quizás la demanda que tenemos como problema, eso cuando uno también llama el 0800 que tiene hoy del Centro de Atención Única de la Provincia de Santa Fe, es un canal que llega en distintas áreas y distintas demandas, entonces también hace a una demora en la atención. Bueno, entendíamos que con una línea de telefónica única, directamente especial para el boleto único gratuito, podemos darle respuesta inmediata a aquellos usuarios, son más de 100.000 en la provincia de Santa Fe, es una buena herramienta que tenemos también para cuidar el bolsillo, en este sentido también hemos tenido algunas conversaciones con el gobierno de la provincia que está viendo esta posibilidad a partir no solamente de nuestro proyecto, sino también de su trabajo y entendiendo también la demanda, así que bueno, tenemos la posibilidad dentro de pocos días de quizás contar con una línea, o por lo menos empezar a transitar ese camino, y bueno, ojalá que esa demanda o esas dificultades que tiene hoy el boleto de Partido Bola de Twitter, ya al comenzar las clases de manera normal, con mucha continuidad, bueno, se le pueda dar esa garantía y por lo menos satisfacer algún problema o situaciones que son del uso cotidiano. Checho, gran abrazo, ahí la seguimos pronto. Gracias Andrés por la comunicación, fuerte abrazo. Gracias, Andrés.